Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Hoy os voy a hacer un video tutorial sobre cómo engañar a un terraplanista Y lo fácil que es No hace falta ser un supuesto diseñador gráfico para engañarlos con relativa facilidad Y vamos a hacer un paso a paso En primer lugar me he descargado esta foto de un satélite No es que se vea demasiado bien Pero a fin y al cabo teniendo en cuenta que es un video Que únicamente sirva de referencia Nos vale Me he descargado también Esta imagen Que es una foto donde se aprecia la curvatura de la tierra Esa curvatura judeo-mazónica iluminática que ha puesto aquí la NASA para engañarnos a todos Y me he puesto también a recortar el satélite Tiene un poco de miga, recortar el satélite Lo mejor posible Tiene su cosa Para que luego evitar que suceda esto Esta fotografía que supuestamente era de la NASA No sé qué, no sé cuánto Y nos encontramos con que sí, sale un croma Que han añadido Pero esta es una imagen recortada Fijaros en el micro Tiene restos blancos El pelo Vamos a ampliarlo Y aunque os cueste creerlo Que es posible que muchos ya hayáis visto esta fotografía Esto Pero intentaban colar como fotografía real Bueno, curioso, ¿no? Nunca han demostrado que la NASA miente Pero, sin embargo Cuando te aportan una supuesta prueba Te das cuenta que son ellos los que mienten Bueno Dejemos aquí ese tema Como os he dicho He recortado La imagen de Del satélite La he modificado un poco La vamos a añadir A la foto de la Tierra Y vamos a intentar que quede Sin extenderme mucho Lo más Cercano a la realidad posible Pero Donde más Hay que trabajar es aquí Y es muy sencillo lo que hay que hacer Ya tenemos la capa seleccionada Y vamos a hacer lo siguiente Selecciono esto La herramienta de mover Vamos a edición Transformar Deformar Y ahora vemos Como nos cargamos la curvatura Tierra normal Tierra plana Tierra normal Tierra plana Ahí Ahí me vale Esto es La forma perfecta Según los terraplanistas Hadas con ella pueden dormir a gusto Se acabó el tutorial No En serio Acabamos de dejar el horizonte plano No hace falta que decir Que cierto youtuber Diseñador gráfico Es experto en esto Y ahora Aceptamos la modificación Y vamos a añadir El satélite Apartamos para que no nos moleste Lo voy a girar un poco Lo voy a echar para aquí Y lo voy a cambiar un poco el tamaño también Porque quiero intentar que se vea Relativamente lejano Ahí Ahí se ve que está un poco sobrepuesto Está muy pegado en la imagen Entonces Es cuando hay que jugar Un poco con la opacidad Lo que queremos Es que esté un poco dispersado No que esté ahí ultra marcado A ver Voy a probar otra cosa Ten en cuenta de que esto Lo estoy grabando Según lo que voy haciendo No lo he hecho No lo he hecho Fuera de prueba de vídeo Vamos a cogerlo un poquito más Lo voy a traer para aquí Bueno No está tan mal Teniendo en cuenta Que es lo que es Vamos a jugar un poco más Vale Ahí más o menos me gusta Bien Ya tenemos La foto principal Hecha Ya tenemos Lo que sería la modificación Un horizonte plano Ese que tanto les gusta ver Y tenemos un satélite CGI Como dicen ellos Ahí pegado Y más o menos disimulado Pero a esta foto Le falta algo A esta foto Le falta algo Creo que le vamos a meter Un texto Tengo algo preparado Pero quiero meterle un texto Sí Vamos a ver Que texto ponemos La foto que oculta la NASA Quizás A esto No cabe No cabe decir De que Estos títulos Al terraplanismo Me encantan La foto que la NASA Oculta Vamos a mover Uy ¿Qué pasó aquí? Vale Mi culpa Lo ponemos aquí abajo La foto que la NASA Oculta Está bien Esto Puede dar el pego Perfectamente Pero Todavía Se podría mejorar Un poquito más Todavía le podríamos dar Un poco más de credibilidad A esta imagen ¿Verdad? ¿Qué creéis? ¿Qué creéis? ¿Le damos el toque mágico? Venga va Que conste Esto es lo único Que tiene preparado Del vídeo A la de una A la de dos Y a la de tres ¡Tasca! Ahora sí Ahora esta foto Tiene toda La credibilidad del mundo Porque lo digo yo Porque mi palabra Vale mil ¿Os habéis dado cuenta? ¿Verdad? Ahora sí es una foto válida ¿Por qué? Porque lo dice El diseñador gráfico Bueno ¿Queréis ver la foto Ya montada? ¿Ya lista para ver? Perfecto Dame un momento Y la vemos todos Hasta ahora Bueno señores Y aquí la tenemos Me gustaría saber Vuestro veredicto Es muy mejorable Obvio que es muy mejorable Pero Sabéis de eso Sabéis también como yo Aquellos que Lleváis un tiempo Puestos en el terraplanismo Que esto es perfectamente válido Y que nos han intentado colar Cosas Bastante peores También bueno Más que decir De que tenemos aquí El sello de calidad Que esto Es como Un 100% Real No fake No Que eso es el Mi palabra vale Más que la de los demás Básicamente Eso es el sello Y bueno Pues no hay mucho Más que decir Salvo que Seguimos Sin Ni una sola prueba De por qué La NASA nos miente Pero Sin embargo Estamos constantemente Recibiendo fotomontajes De mala calidad Como el de este youtuber Y otros Como el que os he enseñado antes Que son aprendizos de photoshop No es que yo sea un profesional Yo soy un usuario Digamos entre comillas Un poquito avanzado Pero Para de contar Lo de siempre Tomémoslo con humor Y ya os habéis dado cuenta Lo fácil que es Engañar a esta gente Lo extremadamente Fácil que es Nada más que decir Nos vemos en otra Y un saludo a todos Esto es Houston Convicto con el test 1 2 3 4 5 Ok Nos hemos probado All 4 sistemas Y vamos a ir Modulación All 4 Y vamos a ir Todos 4 8 9 10 9 11 22